Intro Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal de Pooldroid y primero perdonad las maneras, no es mi lugar de grabación habitual, de hecho no estoy en casa pero tampoco os quería dejar sin vídeo y segundo deciros que tampoco ha habido intro por mi cara pues por la misma razón dicho esto vamos ya con el vídeo de que como pues como sucede el error de los más comunes que suceden en la plataforma Android no es tal aplicación se ha detenido o tal proceso se ha detenido ya sabéis de que error me hablo, supongo que si estáis buscando el vídeo es pues porque os ha ocurrido el error, madre mía que se me cae el móvil por dios, bueno vamos a dejar esto de aquí y vamos a aprender a solucionarlo de una manera muy simple vamos a suponer que la aplicación que pues tiene este error la aplicación sufrida va a ser Instagram en este caso, ahí la tenemos y al abrirla pues nos pone Instagram se ha cerrado deciros que en este vídeo os voy a dar todas las soluciones que al menos yo alcanzo a conocer y la primera es pues que simplemente una aplicación en concreto, las demás se abren pero una en concreto pues falla por este error así que para solucionarlo vamos a mantener pulsado Instagram vamos a ir a la información de la aplicación y en información de la aplicación a ver si se ve bien vamos a darle en almacenamiento y en almacenamiento vamos a seleccionar borrar caché ¿vale? los cachés son los archivos residuales de las aplicaciones y tras esto vamos a darle a forzar detención una vez hayamos hecho este mini procedimiento vamos a reabrir la aplicación y esta pues en un 80% uy perdón por la cámara, por el golpe un 80%, casi 90 diría por ciento de las veces pues es un error que va a solucionar es una solución que pues va a arreglar el error si ahora vuestro error es que en cualquier aplicación en cualquier aplicación de todo el móvil que hayáis descargado fuerza detención que es lo que me pasó el otro día podéis hacer dos cosas una es apagarlo por reiniciar el terminal muy sencillo, si ya sabéis, simplemente lo apagáis y lo volvéis a encender inútil explicarlo, inútil perder tiempo en este punto y la segunda opción y yo creo que la más así que suele pasar es o vas por aplicación por aplicación haciendo el método anterior, lo de borrar caché o simplemente apagas el terminal y bueno, simplemente vamos a tener que hacer un formateo ya sabéis, dejarlo de fábrica para que vuelva a funcionar sé que es el método más drástico y ya si llegáis a ese método es que bueno, pues está inservible prácticamente el dispositivo que es lo que me pasó hace unos días a mí vamos a irnos a poder comer seguridad de restablecimiento restablecer datos de fábrica y vamos a darle en restablecer teléfono y entonces pues simplemente va a hacer lo que tenga que hacer y lo podremos reiniciar como si lo sacásemos de la caja y bueno, espero que te haya gustado el vídeo perdón por las maneras perdón por la velocidad me reitero mucho decirte que te puedes suscribir al canal si te ha gustado el vídeo subimos reviews, cosas de Android ya verás, muy interesante muy interesante también puedes suscribirte a mi canal de humor Pull Vlogs y seguirme en Twitter y en Instagram links en la descripción nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!